Víctor Mendoza Lambert, el señor de las noticias. Oficialmente se ha dado a conocer que a partir del día 30 de agosto dará inicio el ciclo escolar de forma presencial en el estado de Sonora. No es obligatorio, pero ya es presencial. Las reacciones no se han hecho esperar. Muchos padres de familia están de acuerdo, muchos más consideran que no es tiempo, y menos cuando la tercera ola de COVID azota sobre México y por consecuencia sobre Sonora. Aunque falta mucho por saber de este tema, lo que sí se tiene que afinar, me refiero es a informar. ¿Cómo será este regreso? ¿A qué clases se van a ir? ¿Cómo estarán las escuelas en este momento? ¿Los maestros en qué condiciones ofrecerán su clase? ¿Cómo educar a los niños y jóvenes en pandemia? Porque es diferente, ¿eh? Es diferente, hay que entenderlo. ¿Qué tipo de clases se impartirán? Pues ya no se podrá compartir las cosas, ya no. ¿Seguirá habiendo un recreo o va a desaparecer? ¿Cuántas horas estarán dentro de un salón de clase? Y así, así son muchas las preguntas y más las dudas que existen. Es por eso que creo que falta información. Pero no debemos de olvidar que el mundo cambió y muchos países donde tienen la mayoría de su gente vacunada ya están asistiendo a clases, niños y jóvenes, ¿eh? Lo dije hace poco, se llenan estadios, se llenan cines, se llenan restaurantes, hoteles, playas, todo se llena, ¿sí? Y los protocolos existentes se llevan a cabo. ¿Por qué no llenar las escuelas? Yo soy Víctor Mendoza Lambert y ustedes mis invitados de honor. Víctor Mendoza Lambert, el señor de las noticias.